Saludos, Tolkien-Tachis. En este vídeo hablaremos sobre la historia de Isildur. Isildur era un hombre númenoriano. Nació en el año 3209, de la Segunda Edad, en la isla de Númenor. Era hijo de Elendil, hermano de Anarion y nieto de Amandil. Su nombre significa sirviente a luna, y proviene de Ízil, que significa luna, y Dur, que significa sirviente. Su familia eran los señores de Andunie, y eran descendientes de Silmarien, hija de Tar-Melendil, cuarto rey de Númenor. Por lo que era descendiente directo de Eldros. Tuvo cuatro hijos, Elendur, Aratan, Sirjon y Valandil. Nacía en una época en la que el enfrentamiento entre hombres y los Valar era ya más que visible, y tanto Isildur como su familia pertenecían al grupo de los fieles, que aún mostraban afecto a los Valar y a los elfos. Durante el reinado de Arfarazón se taló el árbol del rey de Númenor, Nimloth, y como ya comentamos en el vídeo del linaje de árbol blanco de Gondor, Isildur, antes de que esto ocurriera, robó un fruto del árbol blanco. En el proceso sufrió heridas de los guardias, pero se dice que estas heridas sanaron cuando creció el fruto. Cuando Arfarazón marcó la sentencia de Númenor, invadiendo Aman, el grupo de los fieles con Elendil y sus hijos a la cabeza, partieron a la Tierra Media. Amandil por su parte viajó a Aman para pedir perdón por los pecados de los hombres, pero nunca jamás regresó. Y Isildur jamás volvió a ver a su abuelo. Pero por el hundimiento de Númenor podemos suponer que Amandil fracasó en su misión. Los barcos de los fieles sufrieron los efectos del cataclismo de Númenor. Elendil acabó desembarcando en Lindon e Isildur y en Arion fueron al sur. Elendil fundó Arnor e Isildur y en Arion fundaron Gondor. Pero en el año 3429, Sauron, que había escapado del hundimiento de Númenor y se había ocultado en Mordor, atacó y conquistó Mina Sifil y quemó el árbol, pero Isildur pudo escapar de nuevo llevando consigo un fruto del árbol. En el 3430, a raíz de los movimientos de Sauron, elendil y Gil-galad, rey de los elfos Noldor, pactaron la última alianza de elfos y hombres para hacer frente a Sauron. El ejército combinado, en el que también estaban Isildur y Arion, partieron en el 3431. Y en el 3434 se llevó a cabo la batalla de Dagorlad, donde los ejércitos de los pueblos libres consiguieron la victoria y finalmente pudieron asediar Barad-dur. El asedio duró siete años, pero Sauron se vio obligado a enfrentar a Gil-galad y a elendil. Los tres murieron en el combate e Isildur, con el fragmento quebrado de Narsil, la espada de su padre, le cortó el ded a Sauron con el anillo de poder. Isildur consiguió en ese momento el anillo de poder para los hombres, desoyó el consejo de Elrond y Zirdan, que querían que destruyese el anillo, y lo reclamó como tesoro de su casa, en compensación por la muerte de su padre y la muerte de su hermano Anarion, que había muerto también durante la guerra. Una vez terminada la guerra, los ejércitos regresaron a sus respectivos reinos, en Gondor. Isildur fue proclamado como rey de los hombres y se decidió a ocupar el trono de su padre en Arnor. Plantó en Minas Anor el vástago del árbol blanco, en memoria de su hermano Anarion, y nombró rey a su brino Meneldil. Junto a Meneldil, Isildur construyó la tumba y monumento en honor de Elendil, en Anorien, en lo que posteriormente se conocería como Amon Anguar. Y posteriormente, antes de la marcha a Arnor, escribió la historia de su casa y la información relativa al anillo, como la inscripción que tenía. Cosa que posteriormente fue usada por Gandalf para saber que efectivamente se encontraba con el anillo de poder cuando estaba en casa de Bilbo. Isildur y sus hijos partieron en el año 2 de la tercera edad, recorrieron el Anduin con destino a Rivendell. Pero cuando se encontraban en los campos gladios, fueron sorprendidos por un grupo de orcos, que habían sobrevivido a la guerra. El exceso de confianza tras la guerra, el factor sorpresa y el número de enemigos hizo que las fuerzas de Isildur fueran superadas. Los fragmentos de Narsil fueron salvados por Otar, un escudero, que por orden de Isildur en ese momento, marchó solo camino de Rivendell. Los orcos mataron uno por uno a los hijos de Isildur, y Elendur le dijo a su padre que escapara con el anillo, mientras él contenía a los orcos. Isildur se puso el anillo y desapareció. En el Anduin, mientras nadaba para escapar de los orcos, el anillo se escapó de su dedo y se hizo visible. El anillo desapareció en el río, y Isildur fue abatido por los orcos, y su cuerpo nunca fue encontrado. Otar llegó con los fragmentos de Narsil a Rivendell, donde esperaba a la mujer de Isildur y Valandil, el hijo menor de Isildur que era muy joven y que no había marchado a la guerra. El rey de Gondor, Romendacil II, mandó construir los Argonath tiempo después, para marcar los límites de Gondor, y así honrar a su vez a los primeros reyes Isildur y Anarion. Pese a que el cuerpo de Isildur no fue encontrado, la Elendilmir, una joya que llevaba Isildur y que era costumbre de los reyes, sí que fue hallada por Saruman, y recuperada posteriormente por Aragorn tras la Guerra del Anillo. El linaje de Isildur, por tanto, continuó en la persona de Valandil, y de él proceden todos los reyes del reino de Arnor. Y por consiguiente, Earendur, último rey de Arnor, Arbedui, último rey de Arcedain, que son antecesores de los Dúnedain de los que desciende Arathor y Aragorn. Nada más que decir, gente, espero que os haya gustado este vídeo, sobre Isildur, que por cierto será uno de los personajes principales que aparezcan en la serie de Señor de los Anillos, por lo que se ha filtrado. Antes de nada decir que intentaré hacer un vídeo recopilatorio sobre los diferentes filtraciones, teorías y demás cosas confirmadas que hay sobre la serie para antes de final de año. Nada más, y hasta la próxima. Adiós.